hola buenas madrugadas hoy es 12 de diciembre y son las 1 y 50 de la madrugada porque estoy haciendo este blog tan temprano porque básicamente no me ha costado dormir y creo que todavía me falta un buen rato entonces voy a empezar el blog desde este momento estoy haciendo este blog de madrugada ya que esté adelantando un montón de trabajo tenemos planeado irnos mañana a san pablo con unas amigas a la playa y para poder hacer esto yo tengo que adelantar trabajo para poder irme en paz porque si no se me va a atrasar demasiado entonces me voy a quedar en la madrugada haciendo un montón de cosas para poder disfrutar mañana el día en la playa en fin vida de emprendedores 10 de 10 ya colorice y ahora estoy pasando a photoshop la pedida de mano de milton y brenda así que me espera una larga noche de edición para poderme ir a disfrutar mañana un ratito ya acabo de terminar de editar el videito de la pedida de mano estoy hablando bajito porque producción me está acompañando pero ya se me miro me va a desmaquillar y ya no va a costar a dormir ahora sí ahora sí buenos días con los ojos pegados son casi las 9 de la mañana tengo que terminar de arreglar unas cosas para la mochila bañarme y terminar de hacer unas cosas de trabajo para ya podernos ir producción se acaba de ir al centro porque va a comprar el case para la nueva computadora la idea era que yo la acompañara pero él le dije mira yo no puedo porque puedo hacer una cosa a la vez o te acompaño al centro o vamos a la playa no puedo hacer las dos cosas porque si no me voy a retrasar demasiado en el trabajo qué maravilloso ser tu propio jefe o sea mi jefe mi jefa es una tirana me hace trabajar hasta las 3 y media de la mañana pero bueno entonces me voy a poner a hacer eso en la computadora y ahorita arreglo las cosas que tengo que y de que es muy temprano no me tengo no ya no sé qué decir chavo hasta luego me voy tengo sueño ya terminé de editar este vídeo son las 10 ahora sí me va a bañar y me va a arreglar porque no vamos a la playa yo les quiero echar un cuento yo tengo muy 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 mala suerte cuando voy para la playa yo voy para la playa y está nublado no importa lo que pase siempre está nublado yo nunca puedo disfrutar de la playa así con solecito es algo como un karma que me persigue no sé una de mis amigas se fue temprano para la playa primero y me mandó un audio y me dijo oye loca está haciendo perro sol si tú llegas y se nubla o sea literalmente es porque eres tú porque está haciendo solazo entonces vamos a cruzar los deditos a ver si hace un buen clima o hace nublado y está haciendo frío pero yo por ese caso me voy a llevar mi chompa porque siempre pasa frío en la playa ok ya tengo la maleta lista aquí están las cholas o las zapatillas cepillo de diente protector solar desodorante me llevo una toalla estas son las cosas de producción un jean dos camisas mi pijama unos calzones y un traje de baño eso es todo oficialmente yo ya estoy lista esperando a polecita y a producción para que me venga a buscar y ya nos vamos para la playa este es mi outfit playero ya les voy a mostrar las cosas que me está enviando mi amiga esas son las fotos que me está mandando mi amiga de la playa y hay solecito parece que si vamos a tener suerte si se puede si se puede amigos esta vez creo que si se va a poder ya son las 1 y esta gente no ha llegado yo tengo hambre me voy a hacer por un sándwich porque no he desayunado llegó el quesito y no es tan monstruoso no y ya la federación por debajo y por arriba esta bonis ok una famous pero sola no en combo me indicas a la de día para la inercibubia coca cola coca cola por favor dime una galletita una galleta por favor una chocolate chistuki tengo un gusto completo a tu orden si a ver nosotros original ya pues ya te trampieron originalmente íbamos a comer mcdonalds pero nos pasamos y cart siempre es una buena opción solo que es más caro en fin pedí esta galletita porque soy fan de las galletitas de warrior king pero esta se ve procesada la otra se ve más natural vamos a probarla pero después de comerla porque si yo me pedí una cheeseburger y aquí tenemos una western bacon unas papas chilis y el que no habla porque esta comiendo jajaja hicimos una parada técnica en la bendición de Jesus jajaja para comprar un seco y humites para mañana en el desayuno voy a confiar en ti y que son buenas, confío en ti, no me decepciones ¿No te gustan los mitos? ¿Sí? Ya llegamos a los aposentos de la señora amiga mía, son como las 5 de la tarde así que hoy playa no va a haber, aquí estamos en parte de la casa que todavía están construyendo no sé si me permite hacer house tour, se me perdieron porque te iba a grabar, para que me hicieras un house tour, oye esto va para internet, sea amable, señorita ingeniera, no sé así La cocina Te ves tan chiquitica ¿Cuál es mi cuarto? Típico ¿Puedo pintar mi cuarto de un color que quieres? ¿De Barbie? De color Barbie Al principio, o sea, le va a salir todo blanco ¿Claro? Todo, todo, todo ¿O vas a utilizar las colores de tu madre? No, va a salir todo blanco Mira, a mí me traen a la playa pero de noche ¡Mira el arbolito! ¡Mira el arbolito! Uy, sí, yo que amo tanto a mi Navidad ¿Qué quieres que te ponga en Navidad? No, por favor, no te pongas a cantar otra vez, Luis Miguel El copyright, el copyright El copyright, el copyright El copyright ¿Te observas cuando duele? Ella no va a cantar porque van a tener esa cosa Evidentemente, duda de mi de esta manera La neumonología Oye, este año han puesto una monta grande nunca había visto un arbolito acá y eso que habíamos venido de navidad acá no, es nuevo o sea había uno para más chiquito vamos de compras al Tuti pero de Salinas para todos ustedes que son Tuti lovers y pensaban de que tenía que venir al Tuti se hizo escuela en Salinas nada mal punto ¿agulita? si mira ese bidoncito de ahí buenas tardes señora ¿que necesita? bienvenida al Tuti un agua de bienvenida ¿esto no quieres de esta agua? ay no verdad, puro tequila solo venimos por agua esta mantequilla es rica y el jugo también es rico o sea realmente no venimos a hacer nada en serio estoy grabando, lo voy a subir a Youtube y cuando me hiciste así haciendo el housework también lo voy a subir y colocaré tu nombre completo la señora Leonor otra vez no sabía que vendían hasta leche o almendras si nunca he probado ese baño y huevos 3,29 son unos dos tachos del cup porque no tengo porque no me grabo las nalgas porque no me grabo las nalgas si le digo porque no tengo coca cola no quieres, siempre quieres coca cola cuca si esa es la recomendación de las papitas listo estas son nuestras compras si compras de gente adulta independiente está bien rascándote el sobaco ahí la teta o que? no sé probando papitas del tuti probando papitas del tuti me darían cara buena son muy saladas son más saladas las aritas están mejor las salinas se toman en serio la navidad y bueno perdón esta es la libertad pura carne y rejoles estamos viendo la carta opción de salir y pedir como las personas este es el drive thru de la libertad por favor ya compramos un morochito mientras están los pepitos ya para finalizar el tour gastronómico de hoy que fue que básicamente pareciera que solo comimos hoy papitas un taco y una hamburguesa espero poder mañana conocer la playa ya no me acuerdo de que es la playa ojalá este ya se me olvidó todo eso y sobre todo ojalá que esté haciendo el solazo que hizo hoy que lo aguantamos en la carretera que lo aguantamos en la carretera espero que les haya gustado este video yo voy a comer y ya me voy a ir a mimir voy a dejar el blog hasta aquí y nos vemos mañana en un siguiente video chau 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 chau